Pasa la hora volando, la mañana también y Cami Schuller también se fue ráudamente volando hasta la Vega Monumental. ¿Cómo estás Cami? ¿Cómo llegaste? ¿Qué nos vas a contar? Oye, súper bien llegamos, Paulita Romero, de manera expedita, muy cómoda porque estamos en el Centro Comercial 21 de mayo de Empresas Vega Monumental que tiene estacionamientos, que tiene un techito que nos tiene ahí acobijados del frío porque está al ladito afuera, les pasó el dato si pensaban salir desabrigados, no haga tal, vaya a abrigarse y venga al Centro Comercial 21 de mayo de Empresas Vega Monumental a preparar el regreso a clases. Marzo está a la vuelta de la esquina, hay que anticiparse y aquí van a encontrar todo lo que necesitan. Está con nosotros Nelly Orellana, ella es la jefa comercial del Centro Comercial 21 de mayo de Empresas Vega Monumental. ¿Cómo estás Nelly? Hola Cami, ¿y bien y ustedes? Bien, felices de reencontrarnos, ¿cierto? Después del Día del Amor, ahora viene la preparación para marzo. Sí, se viene marzo chiquillo y hay que prepararnos con todo dentro de las cosas que tenemos hoy día para mostrarles a ustedes es los bordados, los bordados que es un tema para nosotros las mamás porque todos los colegios tienen la exigencia del nombre en un costado, el color del bordado, la insignia del colegio y acá tenemos la solución. Oye, eso está buenísimo Nelly, vamos a pasar a conversar de inmediato aquí con la locataria que nos está esperando porque es cierto, además de la marcada de los útiles escolares, está por supuesto el bordado de todo lo que necesitamos como las cotonas, los delantales, las toallas, ¿cierto? Para los más pequeñitos. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Julia. Hola Julia, gracias por recibirnos, cuéntenos entonces. Me voy a venir para acá, Julia, para que podamos conversar. Ustedes se me acercan un poquitito más también para que podamos mostrar lo que tiene aquí. Mira, yo en estos momentos estoy ofreciendo para la temporada de colegio todo lo que es bordado en nombres de los delantales e insignias de cada colegio. ¿Cómo lo hace para trabajar con las insignias de cada colegio? Yo tengo las matrices en mi máquina de bordar, el cliente me lo pide y yo se lo bordo. O sea, no es necesario que traigamos nosotros, ¿cierto? La insignia para que usted la pegue ahí. No, no. Me traen solamente la prenda. Yo le presto el servicio completo de insignia más el nombre de cada alumno. Oye, pero quedaron súper buenos. Esta es una muy buena alternativa. Hay que marcar muchas cosas. Entonces, traen los delantales y se colocan los nombres del niño, nada más. Y lo que es para los jardines, tenemos las bolsitas, morrales también, todo eso, y también va con el nombre de cada niño. Y lo bueno es que hay morrales, ¿cierto? Acá tenemos las bolsitas de la colación, de repente del cepillo de dientes, ¿cierto? Que tienen que llevar al jardín infantil. Hay de Spiderman, hay de Pau Patrol, hay de Mini, hay de todo, pero lo importante es que usted también le pone el nombre. Le pone el nombre. A cada bolsita, a cada toallita que le piden en el jardín, lleva su nombre. Sí, eso es súper importante, ¿cierto? Ya saben, si quieren ahorrar tiempo también, pero sobre todo, Luquitas, porque sabemos aquí en el Centro Comercial 21 de Mayo están los mejores precios. Por más de dos prendas que me traiga el cliente, se le hace un precio mejor a la prenda, sí. Muy bien. Y todos necesitamos más de dos delantales, más de dos bolsitas, así que está muy buena la oferta, Julia. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el número de su local? Dos veintiocho pasillo seis. Dos veintiocho pasillo seis, ya lo sabe, se van a encontrar con todas estas alternativas para el regreso a clases. Muchas gracias a Julia y Nelly, seguimos nuestro recorrido porque hay harto más que mostrar, pero qué bueno esto porque, como tú decías, es un gacho grande de repente para las mamás y los papás. Sí, sí, bien grande porque en realidad tienes que buscar qué la insignia, qué el color, qué dónde bordar, y acá puedes hacer el recorrido completo. Así como tienes los bordados, hoy día puedes encontrar tu lista completa en librería Germania. Aquí llegamos justamente, estamos así como a medio pasillo, si se quiere, ¿verdad? En un pasillo central del Centro Comercial 21 de Mayo, donde nos encontramos con la librería Germania. Aquí se van a encontrar con todo lo que necesitamos para el regreso a clases, ¿no? Sí, Cami. Y otro dato es que acá a las chicas de librería Germania, tú le puedes enviar la lista por correo, te la envían cotizada y tú si la aceptas, después te avisan cuando está lista para el despacho. Oye, pero qué buena alternativa. A ver, mira, mostremos a Seba Sánchez en cámara aquí acompañándonos, chiquillos, en esta oportunidad para mostrar todo lo que hay, porque claro, hay juguetería, pero también están las mochilas y por acá, ¿quién está? Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Hola, Alejandra. Alejandra, cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que tienen ustedes para este regreso a clases? Mira, tenemos las listas escolares completas. De hecho, justo me pillaste haciendo una. Qué bueno, ¿y aquí te trajeron entonces la lista? Sí, la mamá está esperando por ahí, pero sí, puedes traerla y después venir a retirarla, puedes enviarla por correo o puedes venir y elegir tú los materiales. Lo bueno es que aquí las listas se van completas, llevamos meses preparándonos para esta temporada, tenemos mochilas, gear con ruedas, sin ruedas, de las marcas Disney, superhéroes, Paw Patrol, bebés lloronas, princesas, tenemos de todo. De todo lo que está de moda hoy día, hay gatocornios, estoy viendo ahí porque los michis son importantes, hay muchos gatitos y hay un gatocornio que justo me encontré. O que uno piensa en las niñas que tengo cerca y yo mis hermanas estarían felices con eso, pero hay de todo. Buscan las niñas, les encantan los gatos. A ver, sabemos. Y lo saben muy bien en librería de Germania, ¿qué nos va a mostrar Alejandra? Porque sabemos que... Ah, mira. Galácticos, mira. Gatitos galácticos para que vengan a buscar un estuche, ¡qué bonito! Estuches de Minnie, de Stitch, de Mickey, gatitos. No, entonces los diseños que te puedas imaginar los vas a encontrar aquí. Hay loncheras también para la creación, ¿cierto? De Frozen veo acá, veo algunas ahí de Toy Story, entre otros. Pero lo importante y lo que más nos gustó, Alejandra, es la posibilidad de enviar la lista por correo. ¿Dónde lo pueden hacer? LibreríaGermania, arrobaGmail.com. Pueden enviarla para cotizar o para que nosotros se la preparemos al tiro y solo vienen a retirar y pagar aquí en la tienda. Pueden pagar con tarjetas de crédito débito y efectivo. Lo bueno es que aquí la jefa hace muy buenos descuentos, sobre todo cuando es lista más mochila. Siempre hay descuentitos y regaloneos para nuestros clientes. Muy bueno, Alejandra, ya lo saben. La fidelización del cliente es importante y aquí pueden encontrar todo lo que necesitas para el regreso a clase. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Ya, entonces a enviar los correos, ¿cierto? Con las listas para cotizar o para que te la dejen lista. Otro dato, yo mamá datos. Es que tienen los fotos de todos los colores que te piden en el colegio. Así que eso también es una de las otras cosas que nosotros sufrimos. Que para allá... El camino, para allá el camino. El forro color rojo para un cuaderno, el corro verde para otro cuaderno y otra asignatura. Porque como son chiquititos se va caracterizando por el color del forro, la asignatura que tienen. Claro. También tienen todos los colores de los colores. Y eso ha cambiado de la época de una del colegio. Porque claro, para uno dice matemática era azul, lenguaje era rojo. Ahora... Todavía eso, sí. Ya, ciencias, que ahora no sé si se llamará ciencias naturales. Se llama ciencias. Comprensión del medio. Antes era verde, ¿cierto? Pero lo puedes encontrar todo ahí y acá también. Hemos llegado ya entonces a nuestro último destino, nuestra oportunidad en el Centro Comercial 21 de Mayo de Empresas Vega Monumental. ¿Con qué nos encontramos? Acá tenemos otra alternativa en librerías, que es librerías Topollillo, donde también puedes encontrar toda la gama de útiles escolares, como puedes ver, con atención personalizada de su propio dueño. Ah, eso es súper bueno, súper particular. No sé si ya estará listo para conversar con nosotros y que nos cuente un poquitito de lo que tiene acá. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Don Sergio Saavedra. Oiga, don Sergio Saavedra, gracias por recibirnos aquí en librerías Topollillo. Sergio, cuéntenos, ¿qué es lo que tiene usted disponible para este regreso a clases? Tengo todo el útil escolar desde el 2009, 1224, ¿todo, no? Para el 2024. Ahí estamos, 2024 está con todo entonces para iniciar este año. Importante que tengan claro entonces lo que pueden encontrar aquí en librerías Topollillo, porque vemos nosotros acá en su sitio que hay de todo lo que necesitemos. Tengo acto en local Subtillo, de todo, escolar completo. ¿Qué es lo que más le piden en esta vuelta a clases? La lista completa, que si todos ya se han venido las personas a llevar ya, todo listo de completo. Y yo tengo altas cosas surtidas de toda la temporada, tengo pelotas de fútbol, adorno y... Pero eso igual es bueno para el regreso a clases y de repente tener esas alternativas también, ¿cierto? Para los jardines infantiles que de pronto piden también ese tipo de cosas, podemos encontrar de todo acá. Estamos mostrando ahí, como se vean en las imágenes, ¿cierto? Esos ponchitos que tiene ahí arriba están muy bonitos. Sí, eso tiene su temporada para el 18 de septiembre, pero la gente siempre lo van comprando. Vienen personas turistas y se lo llevan uno y de momento a otro, así que ya es un poncho de regalo para los niños. Además es bueno adelantarse también para no andar corriendo después, ¿cierto? Cuando nos llegue la temporada, mira, acá estamos viendo los cuadernos también. Hay ofertas en los cuadernos college. Esos cuadernos college siempre son solicitados ahí en los establecimientos. Así que está bueno saber que aquí hay ofertas. Gracias, pues estamos todos, todo el año, no cambian los precios. Ah, muy bien, eso es importante. Buenos precios y todo lo que necesitemos. Sí, correctamente, todos los precios. Porque queremos el público que vengan a comprarse completo, pero ya falta bien. Eso para los bailes también típicos que nos enseñan en el colegio, ¿cierto? El baile chilote, aquí pueden venir también a encontrar lo que requieren para bailar. Sí, mira, Cami, y lo otro que queremos aprovechar con don Sergio es dejar los invitados, porque así como viene el regreso a clases, viene la Pascua de los Conejos. Y don Sergio ya está preparado, mira. A ver, don Sergio. La orillita ya tiene orejitas de conejos. Ya nos estamos preparando para la Pascua de Resurrección. Don Sergio ya se adelantó. Ya tiene algunas cosas disponibles para ustedes. ¿Verdad? Se me había olvidado. Si no es por usted, me da porque viene la Pascua de Conejos. No, se le vaya a ir el detalle porque está bueno, ¿cierto? Claro, pues como bien dice Nelly, mamá datos aquí con Nelly. Hay que buscar y encontrar, pero sobre todas las cosas, venir a aprovechar el Centro Comercial 29 de Mayo de Empresas Vega Monumental. Le agradecemos, don Sergio, por su hospitalidad. Bendiciones, gracias. Muchísimas gracias. Nelly, también te agradecemos porque, claro, estar aquí tiene la ventaja de que estamos en un lugar seguro. ¿Cierto? La alternativa te echas al Centro de Concepción. Tenemos estacionamientos, tenemos cajero automático por si necesitas efectivo para alguna transacción. Sí, Cami, también destacar que aparte de los estacionamientos, nuestros estacionamientos son todos televigilados. Entonces, realmente es una alternativa segura al Centro de Concepción porque acá tiene la garantía de que tú puedes tener monitoreo de tu auto en caso de cualquier cosa. Gracias a Dios nunca ha pasado nada, pero en caso de cualquier cosa está todo monitoreado. Y vemos que es pet friendly también, vemos a personas que llegan ahí con mascotas, ¿cierto? Hasta el Centro Comercial 21 de Mayo de Empresas Vega Monumental, aprovechando de hacer las compras en familia. ¿De eso se trata? Cierto, de eso se trata. Todo bienvenido acá en el Centro Comercial 21 de Mayo. Nos encanta una alternativa, entonces, segura, con buenos precios, pero también con muchas cosas que puedes encontrar, no solo para el regreso a clases, para surtir tu despensa, para comprar tu carne, para comprar tus verduras, porque ustedes tienen los emprendedores, precios al por mayor. De todo lo que requieran, entonces, Paolita Romero ya sabe, esta vuelta a clases aquí en el Centro Comercial 21 de Mayo. Eso, un besito, Cami. Cariños para todos en la Vega Monumental, gran Centro Comercial 21 de Mayo con nosotros a esta hora del día. Gracias.